Hola amigos, soy Spanglish Tech y en el video de hoy les traemos el análisis de las supuestas Mega Evoluciones de Cigar, y ya saben, el Pokémon Misterioso o el Pokémon Z, así que bueno, más información a continuación, ahorita, volvemos. Spanglish Tech Y bueno amigos, ya estamos de vuelta y en el video de hoy les traemos el análisis completo por estas dos formas nuevas que tendrá Cigar, o también en otras palabras, las Mega Evoluciones de este Pokémon Z. Este video, como dice en el cartel que se mostró al inicio, estas son teorías o suposiciones, y si fuera oficial esta información, yo la pondría en el título del video. Mega Cigar, se ha hablado muchísimo de Cigar en estos últimos días, con respecto a sus dos formas nuevas que acaban de... En internet no hay mucha información con respecto a Cigar, y es por eso que los usuarios no lo conocen, pero yo les voy a informar un poco con respecto a esto. Cigar es el tercer Pokémon legendario que representa Pokémon X y Pokémon Y, como ustedes saben, Cigar tiene una base fundamental con los otros dos legendarios que son Cerniaz y Yueltal. Yueltal y Cerniaz son los creadores de la fuerza definitiva, la fuerza que creó las Mega Evoluciones, y al momento de que estos dos legendarios se encuentran en un combate, dice la leyenda que Cigar los detendrá. Pero, amigos, ¿por qué Cigar tendría una Mega Evolución si Yueltal y Cerniaz no tiene Mega Evoluciones? Pues déjenme decirles algo, es muy sencillo, ya que hasta Mewtwo, amigos, Mewtwo que es el Pokémon legendario de este tipo psíquico más poderoso de todos los tiempos, tiene Mega Evoluciones porque Cigar no, y ahí está la clave. Cigar es un Pokémon de tipo dragón, pero tiene una habilidad especial a la cual le permite cambiar el tipo. Por ejemplo, si es de tipo dragón, puede transformarse a tipo tierra dependiendo del estado en el cual se encuentra en batalla. Cigar es un Pokémon muy poderoso que lo puedes encontrar en la cueva definitiva. Ya hice un tutorial con respecto a esto para poder capturarlo en Pokémon X y Pokémon Y. Si quieres ver el tutorial, lo vas a poder encontrar abajo en la descripción. Y como les estaba comentando, amigos, Cigar es el Pokémon emblemático de Pokémon X y Pokémon Y, pero muchos usuarios no lo han podido capturar, ¿saben por qué? Porque no hay mucha información. En esas imágenes que te muestro a continuación, se muestran las dos formas de este Pokémon. En una, apreciamos una forma más refinada, por decirlo de esta forma, y tiene una forma más alargada. Es una especie de Z también, pero tiene una forma más alargada con un poco de verde claro. Esta sería la forma Omega. Y en esta imagen que te muestro a continuación, se muestra la forma alfa de Cigar, la cual tiene una forma más de serpiente. Se destacan las aletas que cubren su cabeza y que tienen una apariencia más oscura. Estas son las rumoreadas nuevas versiones de Cigar. ¿Y qué opinan de Cigar? A mi parecer, Cigar es el Pokémon definitivo, amigos. Imagínense, poder contrarrestar las habilidades de Yueltal y Cernias. Cuando él lo desea, para mí, este Pokémon es muy fuerte. Y me decía hacer este video ya que todos los usuarios de YouTube me dejaron sus comentarios aquí en los canales pasados y me pidieron que hicieran un análisis de este Pokémon. Si te interesa dejarme una sugerencia para el próximo video, déjame tus sugerencias en los comentarios. ¡Abajo! Y así es como termina este análisis por las mega evoluciones de este legendario Cigar. Que tendrán una aparición en Pokémon XY o, quién sabe, tal vez en Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha, que son las últimas entregas con las que cuenta la saga de los monstruos de bolsillo. Y bueno, amigos, llegamos al final del video y la pregunta del día es la siguiente. Así que dime, YouTube, ¿qué te pareció Mega Cigar? Deja sus respuestas generales innovadores en los comentarios. ¡Abajo! Y bueno, amigos, este fue el video de la semana. Si te gustó dale click al botón de gusta aquí abajo, de verdad lo aprecería mucho. Y si es la primera vez que miras uno de nuestros videos y te gustaron, suscríbete. Subimos videos muy frecuentemente y la mayoría de veces los fines de semana si apenas subamos un video lo vas a saber. Y si te gustan los videojuegos, no te olvides de pasarte por mi canal de videojuegos llamado SuperGamerTech en el video derecho. Ahí estamos subiendo guías, let's plays y muchas cosas más. Un puño saludo y nos vemos en el próximo video. Recuerden amigos, esto no fue todo. Bye.